¿De Estados Unidos? ¿De nuestro? ¿De nuestro también? Sí. La reglamentación, hay ciertos puntos que se diferencian una de la otra, pero la que más considero yo que debe de ser respetada es, vaya la redundancia, el respeto a Semilleros. El que nosotros tengamos una liga de 25 años y ellos una de 27, que nosotros tengamos 5 años de elegibilidad y ellos 7, si me dicen a mí, ahora va a tener tu coreback 2 años más, ¿por qué? Porque no va a llegar a los 27, tiene 21, cuando termine 2 más va a tener 23, y no precisamente va a llegar a jugar hasta los 27, sino que nosotros hemos mencionado que la edad de 25 es una edad productiva ya para que se incorporen a la fuerza laboral y que eso sea importante. El tener otras obligaciones, ya sea familiares, jóvenes casados, etc., implica una serie de situaciones de entrenamiento, dificultades para trasladarse, etc., que son consideradas por nosotros algo que dificultaría el reclutamiento de esos mismos jóvenes. De hecho es, nosotros estamos cada vez disminuyendo más y más la edad de liga mayor por mutuo propio. ¿Por qué? Porque son los que tienen menos problemas para funcionar desde el punto de vista de estudiantes. Nosotros estamos de acuerdo en que se lleve a efecto una unificación. Sin embargo, si no hay una unificación, pues bueno, vamos a tratar de establecer los tazones. Vamos a tratar de decir que fulano de tal y fulano de tal estableces un reglamento por parte de la, no sé, alguien, X, no quiero decir nombres, diga el primer lugar contra el primer lugar tienen el tazón fulano, el segundo contra el segundo, el tercero contra el tercero, y así sucesivamente tratar de tener un poquito más de juegos que eso les interesa a los jóvenes, les interesa estar. Y posteriormente, ya teniendo ese tipo de esquema, va a ser más fácil tener una sola selección de los dos. ¿Quiénes son los mejores de todos? Para enfrentarnos. Pero es cuestión de que las autoridades, ¿verdad? Se involucren un poquito más y que nos auxilien para decir a dónde juguemos. Nosotros no tenemos ningún problema. Gracias. 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 Gracias.